Rafael Moreno Valle fue miembro de una afamada estirpe de la clase política mexicana que desde sus inicios dentro de este sector ya se consolidaba como una figura promesa. Sus vastos conocimientos en la élite del poder fueron producto de su incursión en materia de finanzas con la maestra Elba Ester Gordillo, quien despuntó su carrera dentro del PRI convirtiéndolo en director de administración de la Cámara de Diputados. Durante el sexenio de Felipe Calderón, accedió a formar parte de la bancada del PAN, convirtiéndose en candidato a senador. El momento cumbre del político fue cuando se presentó como gobernador del estado de Puebla gracias al apoyo del expresidente Calderón y la líder del SNT. El gane absoluto en las elecciones del Puebla, en 2010, se debió a la mala reputación que ensombreció al PRI, después de filtrarse a grabaciones que demostraron los actos de corrupción por parte del exgobernador Mario Marín. La detención de Elba Ester Gordillo, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en 2012, significó una mancha en el historial del Poblaro, quien decidió callar para seguir conservando su imagen de visionario para no afectar su gubernatura. Moreno Valle estableció nexos con el gobierno de Enrique Peña Nieto, incluso apoyó diversos mandatos del expresidente incluida la ley Bala, misma que permitió a fuerzas de seguridad pública atacar a civiles cada vez que estos se manejaran fuera de la ley. Después de una fallida postulación presidencial para 2018, se postuló para ser el secretario general, puesto que cambió con Marco Cortés para convertirse en coordinador de los senadores. Moreno Valle se convirtió en el elemento más prometedor a la candidatura del PAN en 2024. Con información de Proceso e Instagram, arroba Rafa Moreno Valle, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.